¡Hola amigos y amigas! ¿Cómo están? Soy Diego Gamamajo y hoy vamos a hablar de Defensores de las Causas Perdidas, el espectáculo y el CD de 2019 de la Murga Agarrate Catalina. Bueno, como hablé un poquito de la historia de la Murga en los dos videos anteriores, voy a hablar, voy a resumir muy cortito, bien cortito, hasta el año 2019 que es del disco que vamos a hablar hoy y lo que sucedió este año, en el año 2020, lo voy a hablar un poquito al final del video. Bueno, hablamos que esta Murga se formó en el 2001 y en el 2003 comenzó a salir en el Carnaval Mayor. A partir de ahí, hasta el año 2019 se presentó 10 veces en el Carnaval Mayor, de los cuales 4 veces salieron campeón. En el 2005, en el 2006, en el 2008 y en el 2011. En esos años la Murga editó 10 discos de estudio, 3 recopilatorios, un box set de 3 CDs, un disco doble que es sobre su gira mundial y una incontable cantidad de DVDs que busqué un montón y cada vez aparecían más, no sé si son oficiales o no, pero tienen un montón de DVDs. Hasta aquí, cortito, lo que ya hablamos de la Murga, si quieren saber más de la historia de la Murga, vayan a los dos videos anteriores que están muy buenos, que es donde hablé de su CD de la comunidad y su CD que se llama 15 más 2, ya que si quieren lo pueden ir a ver, les dejo los enlaces acá arriba. Y de paso, van a los comentarios, me dejan algún comentario que quieran, si qué año de la Murga les gustó, lo de siempre, lo que me dejan siempre. Ya que van, suscríbanse, pónganle ahí me gusta y activen la campanita, está todo acá abajo para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Compartan y bueno, ahora hablamos del espectáculo de este disco. El 7 de noviembre del 2018, la Murga se presenta para hacer la prueba de admisión para presentarse en el Carnaval Mayor del año 2019. Esto lo dejé afuera del video anterior, lo decidí poner en este. Explicar cortito sobre las pruebas de admisión y sobre el Carnaval, toda Murga que se quiera presentar en el Carnaval Mayor, tiene que presentarse primero en una prueba de admisión que se hace unos meses antes. Toda Murga que quiere salir la tiene que hacer, salvo las Murgas que hayan quedado clasificadas en la liguilla o dentro de las 10 mejores en los últimos años del Carnaval anterior. Esas no hacen la prueba de admisión. Todas aquellas que no hayan estado dentro de esa liguilla o son nuevas Murgas que se quieren presentar, tienen que hacer la prueba de admisión y solo pasan unas cuantas, va a depender el año de los cupos que quedan libres para que ingresen al Carnaval Mayor. Algo que sucedió con la Catalina ese año es que la Murga se presentaba a dar la prueba de admisión después de 5 años, ya que la última fue en el 2015 para su espectáculo el día de julio que no clasificó y estaba dando una nueva prueba de admisión para poder salir al Carnaval Mayor después de que su última presentación fue en el año 2012. Después de 7 años la Murga volvía a presentarse en el Carnaval. Las pruebas de admisión siempre es por una entrada gratis y a beneficio y siempre va poca gente, pero el día que se presentó la Murga el teatro de verano estaba repleto. La Murga de esta prueba de admisión a comparación del 2015 la pasó sin ningún problema, es más, salió ganadora en esta etapa del concurso. Agarrate Catalina pasó este Carnaval 2019 con muchas críticas sobre su espectáculo, que vamos a hablar un poquito más adelante. Y en ese año la Murga salió segunda, detrás de la trasnochada que presentó en la ciudad de la tranza con la que se consagró campeón en el año 2019. La Murga grabó este disco el 7 de marzo de 2019 en el Monumental de la Costa y a diferencia de las tres presentaciones de la Murga en el teatro de verano durante el concurso oficial, para la grabación del disco participó un ex integrante de la Murga que es Rafa Cotelo. Que le aporta un toque de humor adicional al disco, que no quiere decir que el espectáculo no lo tiene, pero como que hay muchos más chistes y más chicanas y ese tipo de cosas, solo por una cuestión de tiempo, por ahí no lo hacen en el concurso, pero en el disco está y está muy bueno. El disco comienza con un saludo, una hermosa presentación, a donde la Murga saluda a toda la barra de la Catalina, como dice en su presentación. A esta presentación la Murga decidió grabarla y colgarla en YouTube, que les dejo el enlace acá, unos días antes de presentarse la prueba de admisión. Luego sigue un diálogo, que es el reparto de las causas perdidas, donde empiezan a darle a cada uno de los integrantes una causa. A Álvaro Inver le toca, por ejemplo, defender a Raulito, le dicen, que es Raul Sendik, su ex vicepresidente. Y bueno, le piden por favor que le cambien la causa. Y a Martín Cardoso le toca defender el salpicón o el popurrí, que es obligatorio en todo espectáculo de Murga. Es una parte del show donde repasan las noticias del último año, desde la última presentación del carnaval hasta la nueva. Hacen un resumen de las noticias más importantes y la van contando mezcladas con chistes, con soluciones graciosas, por ahí una de las más tortadas. Y para ellos, el popurrí es una causa perdida, ya que está falto de velocidad. En los tiempos que corren hoy, las redes sociales, las noticias las tenían al toque, no como sucedía por ahí hace años atrás con el carnaval. Que la gente esperaba todos los febreros a escuchar las murgas para ver qué tenían para decir sobre las noticias. Bueno, ya con las redes sociales esto está solucionado, las murgas ya dicen chistes repetidos o los remates que de estos chistes ya lo hicieron en otro lugar, en la radio, en la tele. Y por ahí más gracioso que lo que dicen las murgas. Entonces para ellos es una causa perdida el salpicón, no tiene sentido seguir haciendo. Muchas de las críticas que están en el popurrí es a Venezuela, a Almagro, a la izquierda uruguaya, que por ahí es donde viene un poco las críticas que tuvo la murga ese año. Pero como dicen ellos al final, sin querer queriendo terminaron haciendo un salpicón, un hermoso salpicón muy lindo. Y ojalá nunca se pierda porque la verdad que es una parte del show de la murga que es muy buena. Y el cumplir que le sigue es defender el mundial Uruguay 2030, que para ellos es más que una causa perdida. Como que le da un toque de vergüenza que el mundo vea la organización de Uruguay haciendo un mundial con la tecnología o ellos se ríen de ese tipo de cosas. Y bueno, al final terminan pensando que están a tiempo de echarse atrás, de no hacerlo. De ahí viene más repartos de causas perdidas. Y al oso, para mí es el integrante favorito de la murga, le toca defender la lucha de clases. Y es aquí a donde está la crítica central hacia la murga. Porque de entrada Yamandú divide a la murga en dos clases. En la burguesía o en los ricos o en los pobres y el proletariado. Y hacen todo el cumple base a una dirección que es diferenciar bien estas dos clases sociales y bien separadas generando una grieta en el medio. La la murga se la tildó de tibia en este espectáculo porque no se la jugó por ninguno de los dos bandos. Es más, la canción termina con unas frases donde ellos dicen que no se suman a esta grieta. Que ellos no están del lado ni de uno ni del otro. Que van por un camino del medio. Y para mí, siempre es mi opinión, volvió a pecar en el afán de intentar hacer un espectáculo para poder girar. Entonces esta problemática por ahí sirve en varios países poder hacerlo. Entonces no quisieron modificar mucho y mandarse por esa y era la solución más fácil. Por eso deja de ser un lindo cumple, es una muy linda canción. Pero bueno, la crítica se centró aquí con este espectáculo. Luego sigue una hermosa canción que es el Manifesto de la Media Verdad. Que es donde se vuelve a lucir por parte del surdo decio. Que es donde la murga habla un poco sobre la igualdad y la verdad. Es el punto más emotivo del espectáculo. Una hermosa canción. Y continuando, Chamandú se descarga con un hermoso recitado. Para darle introducción a la canción final que es Décima de las Murgas de la Teja. Ahora es la canción final dedicada a las Murgas de la Teja. Que fueron las Murgas más comprometidas durante la última dictadura militar en Uruguay. Junto a Aracalacán, a Falta y Resto, a La Reina de la Teja, a Diablos Verdes, entre otras muchas Murgas de la Teja. Y es por donde la murga transita hasta llegar a la retirada. Con una hermosa y pegadiza retirada de Murgas que es muy linda. La retirada del 2019 es re pegadiza. Típico de la Catalina. En el concurso, estas fueron todas las canciones que hizo la murga durante estos 45 minutos. Pero en el disco dejaron lugar para un bonus track. Que lo hacían en las presentaciones en vivo o en los tablados. Que es un cumple que le pidieron a la murga hacer el himno de un club de fútbol de Uruguay que se llama el Torreque. Parece mentira, pero existe el club. Es un club fundado en el año 2007. La canción es muy graciosa. No tiene por ahí mucha crítica. Es de un club que investigando leí que es un club que lo compró un grupo inversor de Emiratos Árabes. Y que también, entre todos los clubes que tiene, es dueño, por ejemplo, del Manchester City. Bueno, les muestro un poco del disco. En la tapa, el logo del espectáculo. El nombre de la murga. Del otro lado, todas las canciones. Como les dije, el bonus track. Que es el himno del Torreque. Adentro es una caja de cartón simple. Con todos los nombres de los integrantes, de los directores, de los utileros, sonido, iluminación. Todos los que participaron en el disco. El disco en sí. Y la canción que, como es el manifiesto de la media verdad. Está la letra completa de esa canción. Bueno, el disco es solo esto. Una caja de cartón. Así que, bueno. Saludos. Bueno, aquí termino un poco con el disco y con el espectáculo de ese año. Un hermoso espectáculo donde la murga salió segundo, como dije. Y logró dos menciones que fue mejor vestuario de murga y mejor vestuario del carnaval. Ese año la murga salió segunda detrás de la trasnochada. Una diferencia muy cortita de 35 puntos. Pero aquí, a donde hablo un poquito de este año. La murga se volvió a presentar en el 2020 con el espectáculo Amor y Odio. Que vamos a hablar un video mucho más adelante cuando logre conseguir ese disco. Cuando lo editen, porque tengo entendido que todavía no salió. La murga salió de nuevo campeón por quinta vez en su historia. Un espectáculo muy lindo, muy completo, muy hermoso. Salió primera con una diferencia de 37 puntos sobre el segundo. Que era la murga, un título viejo. Una murga debutante. Y con la trasnochada de nuevo, sacándole una cosa así de 64 puntos. Le sacó de diferencia el tercero. Así que, bueno. Merecido campeón este año, en el año 2020. Y, bueno. Como siempre, les dejo los enlaces para que lo escuchen en YouTube. En Spotify. Lo puedan ver. Acá atrás mío está el espectáculo de ese año. En YouTube están las tres presentaciones. Primera rueda, segunda rueda y la liguilla. Todo subido por Tenfield, que es quien los transmite en YouTube. Ponganle me gusta. Compartan. Y suscríbanse. Y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.